Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues lo veo pesante, con pulmón y pulmón. En todas partes te veo, y casi siempre mi cuerpo está. Me tiene loco ese cuerpo, Retrechero y Junkal, que tación Chamerín, a la Grecia y la sal de Martín. Le da muy fuerte hasta la muerte de Querete, y a ver si mi amor es muy fuerte. ¡Gracias! 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 Porque habrás de volver Hoy ya no podes con despecho Olvidar nuestro querer Y lo te espero, línea del alma. Lo diga eso, si, mi día lo diga eso. No, no es que te lo diga, tú me corrigas y tú me acercas. O el caso a poco se le ama lo que te queda. Cuando mi odio me vea, mi odio me soportará. Mi odio me vea, mi odio me vea. Cuando mi odio me vea, mi odio me vea. Lo que no quiero ser, mi amor de la patria. Que yo por ti, mi canta mía, me acerco con todo, me juro con la vida. Cuando mi odio me vea, mi odio me vea. Mi odio me vea, mi odio me vea. Que yo por ti, mi odio me vea. Lo que no quiero ser, mi odio me vea. ¡Gracias!